El próximo domingo 21 de septiembre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevará a cabo el cierre de su campaña de reforestación en el rancho La Primavera, ubicado en la zona arqueológica Yagul, donde se sembrarán alrededor de 2.000 árboles. Con esta acción se espera la participación de alrededor de 300 oaxaqueños, con los cuales se busca reforestar 5 hectáreas de las 60 que abarca la zona arqueológica, y con ello se busca conservar este sitio catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Para la gente que nos quiera acompañar de la ciudad de Oaxaca va a haber transporte el día domingo desde las 7 de la mañana en la zona del Llano, para trasladarse hacia este sitio hay que llevar obviamente ropa cómoda, hay que llevar un sombrero y hay que llevar una herramienta, una pala, un pico, hay que llevarse un itacate, un lunch para poder estar ahí, y bueno si se participa como familia se puede convivir, a la vez de reforestar se puede convivir como familia en este espacio. Dicho programa es impulsado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Estatal de Ecología, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Cabe destacar que dicha campaña inició el 5 de julio y culminará el 21 de septiembre. La atención en el sitio es constante, tenemos tanto el INAH como la CONAM tiene gente todos los días operando en este sitio, lo que tratamos de hacer es involucrar a la mayor sociedad posible, nosotros como instituciones tenemos obligaciones y tenemos acciones que tenemos que hacer, pero con el involucramiento de la sociedad y de mayores actores, estos objetivos de conservación del sitio los vamos a poder lograr. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.